Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida oficialmente al primer martes de enero y martes del 2022. Ojalá que lo hayan comenzado de la mejor manera este año, principalmente en algunas provincias con el abanico, el ventilador, una pileta al lado porque ha hecho muchísimo calor. Sin embargo, traigo buenas noticias principalmente para el centro y para el norte de la Argentina, ya que se viene el cambio de tiempo con el viento del sector sur. ¿Qué es lo que va a suceder en la provincia de Buenos Aires? También se va a ver afectada con este viento, con ráfagas que va a empezar a soplar desde el sur provincial y se va a extender hacia el norte desde la madrugada. Atención porque no se descartan en horas de la madrugada la formación de algunas tormentas que va a traer acompañado este viento fuerte que va a descender la temperatura. Tormentas que van a estar afectando al norte provincial y también parte del centro de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones, ustedes ven estos valores y dirán cuándo baja la temperatura, van a empezar a mejorar a partir de la segunda parte del día, ya si a la tarde o noche comienza a abrirse el cielo y sale nuevamente el sol. Mínimas de entre 16, 17, 24 grados para Capital Federal, máximas de 33 grados para el sur de la provincia de Buenos Aires. Más si nos vamos hacia el este, 31, 29 para Costa Atlántica y 32 para el oeste provincial. Así que bueno, veremos cómo continúan las condiciones de cara a la segunda parte de esta primera semana del mes de enero. Por cierto, deja un paraguas a mano porque capaz lo necesites. Y recordá que si necesitas más información, te invitamos a que te des una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!